Música Kansas City, Missouri, E. U. U. A. P. Familiares de víctimas del naufragio de un barco turístico en Missouri demandaron a los propietarios de la nave exigiendo 100 millones de dólares en compensación. Lee también, vio hundirse y morir a sus tres hijos, a su esposo y sus suegros. La demanda fue presentada el domingo a nombre de dos miembros de una familia de Indiana que perdió a nueve personas cuando el barco se hundió el 19 de julio en un lago de Missouri y murieron 17 personas. Rina Bernard y Kerry Johnson dejan flores en un automóvil que se cree que pertenece a una víctima del accidente. Foto, A. P. Otras víctimas fatales venían de Missouri, Illinois y Arkansas. Lee también, nueve de los 17 muertos en naufragio en Missouri eran familia. El suceso ocurrió en el lago Table Rock, en Branson, Missouri. La demanda es contra la empresa Ripley Entertainment y otras entidades, acusándoles de ignorar pronósticos de mal clima ese día y de organizar el paseo aún sabiendo que el diseño de esas embarcaciones las hace susceptibles a hundirse. El navío que se hundió, foto de YouTube El equipo legal que presentó esa demanda ha estado involucrado en litigio previo relacionados con ese tipo de paseos en barco, en esta nota, accidente naufragio Missouri.